Bienvenidos al canal un día más Bueno, por ahí tengo a mi sobrino y a mi hijo durmiendo Pero... Voy a despertarlos en nada Me voy de vacaciones Voy a empezar a preparar todas las cositas Que nos vamos de vacaciones A enseñar un poquito Por donde vamos a estar Pero lo primero voy a hacer un marcha Porque llevo ya como una hora levantada Son las 7 que no me levantaba, las 6 Anoche trabajé Anoche que es el tarde noche No por la tarde La tarde noche Trabajé y me salí No tenía ganas de mucho Ya tenía las cosas preparadas Pero es que anoche no tenía ganas Digo, prefiero acostarme que estoy cansada Y mañana pues me levanto más temprano Y ya termino de preparar todo Estoy cogiendo Pues cosas que quedan aquí Que se van a poner malas Porque voy a un camping ¿Por qué no me voy a un camping? Es un camping Que tiene una tienda de campaña Bueno, campado Si los metéis Campado Se llama El estilo de camping Esto Tiene unas tiendas súper chulas En varios campings Y yo voy a un camping Porque está súper bien Que tiene un parque de atracciones De agua Entonces para los niños Pues este año Hemos pensado Mejor que hotel Pues un camping de ese estilo Que van a estar ellos Por ahí Bueno, hay muchas cosas Atracciones Hay varias cosas Vamos Y hemos pensado Que era mejor eso Que irnos a un hotel Que es más como más aburrido A no ser que te vayas Según Pero están como Las habitaciones más masificadas Esto es como que cada uno Tiene su estancia Vamos a una casita Que luego os enseñaré Y bueno Me tengo que llevar cosillas Me voy a llevar Pues cosas que tengo aquí Pues para el desayuno Me voy a llevar los frapeyes Y te macha Que lo tengo aquí Y me voy a hacer leche de mercadona Porque lo tengo aquí también Como es todo brisa Y lo que voy a aprovechar Y lo voy a utilizar Voy a echarme el agua El agua para activarlo Y Tengo aquí el gatito Por cierto Os lo voy a enseñar Como está Mira aquí Aquí está Pequeñina Pequeñina Mira que grande está ya Está hecha un bichillo Está hecha un bichillo Como está mi bichillo No para Por las noches Tenemos que cerrar La puerta de las habitaciones Porque se sube Y nos muerde los pies Mírate El otro es súper bien La verdad que la cuida Ayer Yo tengo el El pipicán Que tenemos Ey Déjame la traerla Es con puerta Es esta techa Está la terraza Pero igualmente Como cuando era más pequeño Yo lo tenía aquí en la casa No quería el pipicán Suelto Que oliera toda la casa Entonces Tiene techo Y tiene una puerta Para entrar Con una Una puertesilla Para que no salga el olor Y Ella Se sale para afuera Para la terraza Se mete el pipicán Y no era capaz De salir del pipicán Ese Porque ya tiene otro De más bebé De más pequeñito De los que están abiertos El suyo está también fuera Pero Abierto Pues se metió en el pipicán Y No era capaz de salir Empezó a maullar Porque no era capaz Yo miraba Y decía A ver si es capaz de salir Y el otro Seguía Va Corre La mira Y empieza a darle Ella estaba Con las manos así Para salir Y el otro Con las manos así Para que pudiera salir Por el otro lado Y los dos Uno para cada lado Y yo me decía Guillermo Me estaba partiendo De ese mismo Grábalo por Dios Y el otro La maulla me había sido Miau Como diciendo Quítate Que voy a abrir Y la otra Quítate Que no salga Y estuvieron un rato Ahí los dos Hasta que ya El gato quita la mano Y ella Y ya así Y ya como De hecho la bronca Empezó Miau Miau Como diciendo Madre mía ¿Dónde te has metido? Voy a batirlo con esto Porque tengo el batidor Me lo llevo también Claro Me voy a llevar mi batidor Para un vaso de leche Por ejemplo Que el único que se bebe La leche caliente Es Martí Porque el resto Se la bebe en fría Llevo la batidora de mano Para los batidos de la mañana El único que se bebe La leche caliente Es Martí Es un vaso de leche Y yo para el té macha Pues me llevo El cacharrito este Para calentar Quiero que se active así La bebida vegetal Y no tengo leche de coco Porque no quiero comprar ya Porque no me la voy a llevar La verdad Que Después voy para Vamos Para el camping Y luego vamos para Barcelona Así que volvemos En septiembre Volvemos en septiembre Vean 25 días de vacaciones Que por cierto Ayer me pregunto Subí por Instagram Una broma Para mis compis Que me siguen por Instagram Bueno estamos Nos seguimos mutuamente Y hice una broma Y hice una broma En plan Si podéis Si 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 sabéis contar No contéis conmigo En los próximos 25 días Y hubo una persona Que me dijo 25 días de vacaciones Es que en Sanit No sé si en todas partes Será Pero aquí en los sanitarios Tenemos 45 días de vacaciones Donde yo estoy No sé si el resto de España Tienen los mismos convenios Pero nosotros Donde estamos El convenio que tenemos Son 45 días de vacaciones al año 4 días de libre disposición Y bueno Entre otras cosas Aparte Este mes pasado Por ejemplo Yo libre 12 días Al mes Es decir Si El anterior también Es decir Que va por Por secuencia Entonces Pues hay meses que libras Bastante Y bueno Si te juntas Pues con muchos días Te puedes juntar con muchos días Y Y esto me he preguntado 25 días de vacaciones Si Si Son 25 Pues son 45 Bueno Nada Que voy a tomarme el té Bueno Voy a tomarme el té Pero me voy a echar Me voy a echar en un estómago Que ya sabéis Que me sento mal La última Vez es que me llevo Me he prometido Que a la vuelta Me voy a cuidar más Pero ahora Me voy a comer Un bocadillo En un hotel No Luego a la vuelta Ya se me Como tengo unos días Antes de empezar A trabajar Y demás Para Pues Estar con los peques Adaptarme un poquito A A la vuelta al cole Y a ir al gimnasio Me voy a proponer Ir una horita al gimnasio Al día Una hora o dos Cada día Así que esa es mi propuesta Para septiembre Bueno Y ahora os voy a enseñar Una cosa ¿Por qué? Porque antes de irse Uno de vacaciones Tiene que dejar preparado Las cosas del cole Y os voy a enseñar Una colaboración Con material escolar Que os va a encantar Con descuento Además Que he pedido cosas Pues para que me dure Prácticamente todo el año Según qué cosas Que están muy bien de precio Así que bueno Voy a desayunar Y ahora os enseño Por cierto A los que me vais a preguntar Por el gatito Se va a quedar aquí Pero mi hijo mayor Se queda aquí Mi hijo mayor Pues ya sabéis Está trabajando en verano Y está estudiando Así que Tiene que estar Estorbeando Currando Así que Se queda aquí Con el gatito Bueno y mi familia También se queda aquí Vendrán Porque mi hijo Está trabajando Vendrá mi madre Con las plantitas Me las regalás Me las regala Y le pondrá Pues estará pendiente De los gatillos Y luego mi hijo Puede duerme aquí Así que bueno Viene dos veces Va por la mañana Título partido Viene por la tarde A mediodía Y luego se va Por la noche otra vez Bueno y eso Entonces estarán Los gatitos estarán Con alguien Por eso no No nos lo vamos a llevar Yo pienso que Un perro Pues quizás sí Que es más Para viajes Y eso Pero un gato Yo lo veo un poco así A mis hijos Lo han pensado Pero digo no No podemos ir Con un viaje tan largo Porque luego tenemos Que hacer parada Y luego Y para Barcelona Luego devolverse De una a volver Así que no No lo veo Dar más a gustito Ellos aquí en casa Con el aire puesto Con sus cosillas Pues eso Me acuerdo ahora Digo seguro Que me van a preguntar Os lo digo Que tienen con quien Quedarse Es decir Que no se quedan Solos Y tampoco No lo vamos a llevar Ya tenemos El coche cargado Tengo a los niños Ya Yéndose al coche Y que tenemos que hacer Antes de irnos de vacaciones Preparar Matías escolar Entonces Matías escolar Me han mandado Una cajita De su página Os voy a dejar Abajo el enlace Os voy a dejar El descuento Que hacen bastante descuento Aparte hay descuentos Por familia numerosa Si os metéis en la web Siempre hay descuentos Por diferentes días Hay bastantes descuentos Y aparte Pues son las cosas Muy bien de precio Yo he pedido Algunas cosillas Que me hacían falta Y bueno Os voy a enseñar ¿Vale? He cogido Dos de Lápices De alpino De doce Porque me hacen falta Matías Sabéis que no lleva Matías escolar Que os lo dije En el video anterior Pero los mayores Si que llevan Así que he cogido Dos De De lápices Gomas He cogido Ya veis Cuatro gomas Porque yo creo que Hasta el segundo trimestre Le aguantan Dos gomas para cada uno Las dejaré ahí He cogido también Lápices De estos de los amarillos De los Stanley Del número dos Que son los típicos Que usamos todos Cuando empezamos el cole He cogido cuatro Yo creo que ya os digo Por lo menos hasta El primer trimestre Está cubierto Con dos lápices Para cada uno Estos packs así De bolígrafos De este tipo Salen súper bien De precio Es que no me acuerdo Ahora el precio exacto Pero están muy bien De precio Como veis He cogido varios Para tenerlos ahí Pues por si le falta Porque siempre Algunos pierden Y demás Pues Coge este pack Mira veis He cogido El mismo pack En negro también Para que tenga Luego para empezar He cogido De los pilos He cogido tres Porque ahora para empezar Cojo estos Así que son un poquito mejores Y luego si los van perdiendo Pues ya les va a tocar Utilizar estos Que también van bien Pero Son Más baratillos Pero es que Al final Sobre todo En el instituto En el cole No tanto No se pierde tanto El material Pero en el instituto Es una exageración Lo que se les pierden Los materiales A los niños Entonces pues bueno Siempre va bien Tener pues De repuesto En casa Y Pilo también Para empezar He cogido En En rojo Y De estos Veis Como veis De estos he cogido Los tres colores Estos son los C Conet Si los buscáis En la página Están ya os digo Súper bien Si queréis Tener cantidad De bolígrafos En casa Pues para tener De repuesto Son Súper Baratitos Y la verdad Que la punta Está muy bien Mira esta punta Así como de gel Está muy bien Así que Yo los recomiendo He cogido estos Porque son los típicos Que usan siempre Pero al comprobar Cómo escriben estos Que he comprobado Que también Pintan bastante bien Así que bueno Estos Y A ver Y tengo también Pues Los pilot En negro Es decir Ahora para comenzar Tengo estos Y estos Los tengo De repuesto Ya para todo el año Yo creo que con estos Aguantan todo el año Escolar ¿Vale? Ya he hecho el pack Completo para todo el año Luego El compás Estaban Es que estaban Súper bien Yo creo que Estaba En la página Donde más baratos He encontrado Los Compás Que le hacen falta Todos los años Y este pues Está muy bien Porque lo metes En el estuche Y así no se le pierde Porque el año pasado Los cogí De estos grandotes Y acabó destrozado Así que estos Están súper bien Estos son de la marca Lidl Papel Lo podéis meter en la página Y buscarlo Y es Es que no sé Si eran dos euros Y algo No tengo Es que no tengo precios Pero yo diría Que eran Sí No tengo precio aquí Pero dos euros Y poco ¿Vale? Y mirad que bien Son chiquititos Luego Sacapuntas A ver Es que se me han caído Unos cuantos A ver Sacapuntas Pues yo creo que había Había como más Bueno He cogido cuatro Pero yo creo que había cinco Yo creo que con estos También aguantamos También se pierden Muchísimo los sacapuntas Pues porque a veces Pues los piden Otros crios y tal Y se les olvida Y pues Me andan pidiendo Todo el año Así que yo creo que con estos Aguantamos Ya os digo Todo esto Ahí paga Además De a lo mejor Coger cuatro y cinco Y os sale mejor De precio Así que yo Eh Optaría por coger Unos cuantos más Para que salgan más Para todo el producto Luego De los Marcadores Marcadores He cogido dos rosas Por ahí Y el azul Por aquí Y también Donde más barato Lo he visto Seguimos Pegamento De la marca También Cconet Es una marca Que es muy económica Le he cogido uno Cada uno Esto no viene En el listado De cosas Pero yo siempre Se los pongo Porque luego La van pidiendo Tipex Que la verdad Que en las papelerías De aquí Solo encuentro Los típicos Tipex Estos de que Le compré Cada año Unos cuantos Porque los rompen Son los de tirar Y a mí me gusta más Este que es el de la brochita Que de toda la vida Que usábamos En el cole Y he cogido dos Y salen 0,99 Un euro No me acuerdo exactamente Pero también Súper bien de precio Y yo creo que estos Duran muchísimo más Tienen No sé cuántos gramos 20 mililitros Gramos no Mililitros 20 mililitros Cada botecito Y aguanta yo Yo pienso que este es mejor Que el otro El otro es más Como que el trazo Más fino Pero se acaba rompiendo Así que he cogido Dos de estos Hay que ser Cuando hay tanto niño Hay que ser práctico Porque si no Acaba todo Ah mira Aquí hay otro sacapunta ¿Veis? Yo les había digo Todavía cinco sacapuntas Tenemos cinco sacapuntas Estos cosas que me han pedido Para Axel Que tienen también Cualquier cosa que necesitéis De tipo dibujo Pues libretas Según qué tipo Pues también las tiene Y yo he cogido Este cuadernito Que me hacía falta Que es para Blot de dibujo escolar Este tamaño Y también este Estas de cartulina Que también me los piden También los he cogido ahí Y también esta Ya digo Super bien de precio Yo lo recomiendo mucho Si vais a comprar El material Todo en una página Lo recomiendo Porque la verdad Que con el descuentillo Que os dejo Y demás Os va a salir Super bien de precio Y ahora sí Yo creo que ya está todo Con esto y un bizcocho Nos vamos de vacaciones Ahora sí Dejándolo ya todo listo Para la vuelta al cole Que luego No tengamos que andar Mirad todo esto Todo esto Yo creo que nos aguantará bastante Pues nos vamos Seguimos grabando Antes de irnos Vamos a ir a desayunar Está mi sobrino Mi hermano aquí Mi cuñada Mis padres Mi hermana Que nos vamos ya Y mi hermano se va a Barcelona Dentro de 3-4 días Y ya pues nos vamos a despedir Porque nosotros ya También nos vamos para Barcelona Pero no sé si nos veremos allí Porque estamos en otro pueblo Y vamos a llevar todo el verano Viéndose No sé si nos encontraremos algún día Pero es que estamos allí Vamos Así que bueno Vamos a despedirnos Y ya nos vamos Acabamos de aterrizar Buscando aparcamiento Acabamos de llegar Acabamos de encontrar aparcamiento Después de una hora Pero bueno Vamos a comer Y después ya vamos para Para ver Donde nos quedamos Sorpresa, sorpresa Martí y su planta Yo no lo he visto por dentro todavía Lleva el adorno Primera parada ¿Qué has pedido? A ver ¿Qué va a pedir taco? ¿Has pedido taco? Yo le voy a pedir taco Pero al final ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha arrepentido ¿El Martí qué quiere comer? ¿Qué quiere comer Martí? Una tostada con mantequilla enelmerada ¿A que sí? Vamos a ver si come algo Porque Martí cuando viene de vacaciones Come bien poquito Bueno, para comer cada uno su estilo Cada uno su estilo Por suerte hay para elegir Que cada uno coma lo que le apetece Está buenísimo esto, la verdad Y aquí tenemos la casita En la que vamos a vivir Durante estos días ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está guay Bueno, ahora vamos a verla por dentro Yo la he visto por dentro Bueno, y aquí traemos ya el agua A ver Venga, sorpresa, sorpresa Sí, yo la he visto ¿Cómo está? Aquí tenemos la pesita ¿Hay un candado que sí? Claro Se lleva un candado A ver ¿Hay un candado aquí con el candado? ¡Oye! Ahí arriba la trasplanta ¿Qué es lo que hay aquí? No, 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 arriba No, no, arriba No, no, arriba No, arriba es activa y acondicionado Qué guay Me encanta Qué guay Y arriba A ver ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué ventilador! ¿Qué pasa? Qué guay Qué pasada Con el ventilador ahí Qué guay Mira, todo esto es el baño Qué guay Mira, tenemos aquí esta cosilla Luego voy a ver qué hay Están flipando los niños La ducha ¡Hala! Me muera un montón Bueno, ahí tenemos la nevera Hay otra nevera como de playa Y bueno Y ven aquí Que lo he visto así por encima Que me ha parecido súper curioso Mira Por aquí hay alguna cosa más Mira Unos tapones para los oídos No sé si es para la piscina O para que no se escuchen los ruidos Una pastilla de jabón Citronela para los mosquitos Que yo me he tenido el aparato Por si acaso Pasta de dientes ¿Esto qué es? Pues esto no sé si es Es ecológico No sé si es Eco-Spa Ah, champú Y agondicionador Un cepillo de dientes Ecológico también Porque esto es ya Todo lo que es esto El tampado esto Es todo como muy Eco-friendly Y aquí debajo Ahí dentro hay algo más Que es Ay, mira Para dormir Para que por las mañanas No moleste Eso que yo creo que Bueno Al igual sí que se nota un poco Pero bueno Nosotros somos madrugadores Así que no nos va a importar Ya os lo diré mañana Pero bueno Esto es lo que viene En los paquetitos estos Creo que son los dos iguales A ver Sí, son los dos iguales Dos cepillos de dientes Por si alguien se le olvida Nosotros hemos traído Pero si alguien se le olvida De cepillos de dientes Pues aquí hay cepillos de dientes Pasta, champú Y gel de vaina Crema de citronela Y unos tapones hidratifadas Para que no te moleste nada Bueno El frutas Vamos a vestir Nos vamos a ir a la fiesta Que sí Que hay una fiesta Martínez está Buscando la ropa Bueno, así se ve esto por fuera Ahí arriba Donde van a dormir Los campeones Y nosotros vamos a dormir Aquí abajo Hemos dejado arriba Tiene ventilador De arriba abierto Tenemos el aire aquí abajo también Pero bueno Ahora ya se está más fresquito Bueno Voy a despedir el vídeo aquí ya hoy Y Mañana sigo grabando Os enseño Más cosillas del viaje